Primo 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 Para atrás Menos más que llegaba el tuyo Si no llegaste eso, si te ha pasado por la 100 Para atrás Por la mitad de los pies me ha pasado Por la mitad de los pies Lo que le ha pasado por aquí, casi se sube encima Era grande Es grande, es grande